Trigésimo aniversario de la creación del Departamento de Extranjeros. El encuentro ha sido en la tenencia de la Cala y a la celebración se han sumado también una veintena de empresarios. Y es que sus representantes, si de algo se sienten orgullosos, es de una de las áreas pioneras y necesarias para atender a las 120 nacionalidades que conviven en Mijas. Hace justo 30 años el Ayuntamiento de Mijas tomó una decisión que posiblemente cambió el futuro de nuestro municipio, que fue crear un grupo de trabajo, un departamento, diseñado especialmente para que aquellos turistas que venían aquí a Mijas tuvieran todas las facilidades del mundo para quedarse y ninguno tuviera nunca ningún motivo para irse. El acto ha servido para agradecer la labor de todos los que hacen posible el funcionamiento del departamento y la integración de la población extranjera. Es un día muy especial para nosotros. Lo hemos pasado muy bien. Tenemos el honor de tener el Cuerpo Consular de Málaga con nosotros. El acto ha incluido la entrega de premios a miembros de la prensa, clubs, asociaciones, ONGs colaboradoras en reconocimiento a su labor. También se han entregado placas conmemorativas al Cuerpo Consular de Málaga como recuerdo de este día y agradecimiento a su trabajo para la integración de los extranjeros residentes. Un departamento que ha ido creciendo con el tiempo y que está sumamente valorado por los usuarios. Nombres como Anet, Ana, como Luisa, el nombre de Katia y Marta que ha trabajado tantos años en el departamento pues han hecho célebre a un departamento que además es muy querido por los extranjeros, los residentes. Tiene un nivel de aceptación altísimo.